Suegra Yo le aseguro que me encuentro mucho mejor Suegra Su hija si se siente un poco preocupada Quiere saber si puede contar con su perdón Yo no soy lo que esperaba, ya lo sé Pero me casé con su hija, ya lo ves Ayer amor nos curamos ante Dios Fue una boda muy sencilla, solo dos Mami, perdóname, yo lo quiero mucho Suegra Aquí no hay más culpable, solo te lo repito Pues me rechazé, solo es por mi clase social Yo no soy lo que esperaba, ya lo sé Pero me casé con su hija, ya lo ves Ayer amor nos curamos ante Dios Fue una boda muy sencilla, solo dos ¡Uoh! 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 Me voy a una mamita